Hoy explicaré una leyenda urbana en la que se dice que está basada la simpática gatita Hello Kitty. Esta historia te pondrá los pelos de punta. Para los que no me conocéis, soy Fabiola Galindo y en este mi canal os cuento historias tenebrosas y misterios ocultos detrás de cuentos, caricaturas, películas y canciones. Si quieres pasar un rato inquietante y aún no te has suscrito, no dejes pasar el tiempo y hazlo ahora. Activa también la campana para no perderte ninguno de mis relatos. Comenta los videos, propone leyendas o misterios tenebrosos que quieras que sean comentados y con gusto lo haré mencionándote. ¿Estáis preparados? Apagad las luces, encendamos Navidad. Porque comenzamos. La leyenda urbana de Hello Kitty cuenta que en los años 70 había una niña de 7 años que estaba en fase terminal de un cáncer en la boca. Los médicos no daban ningún tipo de esperanza a la madre, ya que su hija no tenía cura posible. Llegado a este punto, la madre, Ikaka Chenizu, decidió acudir a iglesias, cultos y ritos como medida desesperada. Al no obtener resultados, se inició en el ocultismo y en el satanismo. Llegó a hacer un pacto con el diablo. Le dijo que si curaba a su hija del cáncer, cumpliría la promesa que le había pedido. Fabricar una marca que se hiciera famosa en todo el mundo. El diablo cumplió y la madre también. Así creó Hello Kitty. Hello en inglés es hola y Kitty en chino diablo, por lo que el significado de la marca era hola demonio. Como curiosidad, la razón por la que Hello Kitty no tiene boca es por el cáncer de boca de su hija. Existen personas y sectas satánicas que rinden culto al símbolo de Hello Kitty. Tatuándose a esta en la piel y organizando ritos satánicos y misas negras con la imagen de la tierna gatita. En 1999 hubo un brutal asesinato en Hong Kong que se hizo muy popular al encontrar la cabeza de la víctima oculta en una muñeca de Hello Kitty. Existen poquísimos datos acerca de la biografía de la creadora, la cual desapareció extrañamente al año de haber creado la marca. 30 años después de la creación de Hello Kitty, esta fue nombrada en Japón embajadora de UNICEF y embajadora de turismo también en Japón. Como habéis podido ver, esta ha sido una historia cortita, pero no por ello menos tenebrosa. Si te ha gustado este video, no te vayas sin darle a like y si aún no te has suscrito, no esperes más y suscríbete dándole al botón rojo para asegurarte y ver las próximas y tenebrosas historias. Si conoces alguna historia tenebrosa, no dudes en enviármela. Escríbemela al e-mail que te dejo en la descripción y con gusto la contaré mencionándote. Te espero en mi próximo e inquietante video donde te desvelaré la verdadera procedencia de la serie animada de Phineas y Pharr. La procedencia de esta serie infantil es una cruel realidad. No te la pierdas. Te espero.